Hay que tener claro que hay ciertos programas que son básicos para las familias y obviamente lo que nos están en su momento aconsejando y que se va a estar respetando es que obviamente no se tiene que dar difusión, ni se tienen que hacer eventos masivos, ni se tiene que dar publicidad, ni propaganda para que no se pueda utilizar ello como de cierta manera una cuestión electoral, no electorera. Entonces hay ciertos programas que van a continuar de manera normal, sabemos de que son de realmente mucha ayuda como el apoyo a los viejitos, obviamente la cuestión de los comedores, van a tener que seguir de manera natural trabajando y obviamente tenemos que ser muy respetuosos en que estos programas se llenen a las personas que más lo necesitan.